La voz de Shela, el diario digital de servicio Que dejaste tu celular y que te fuiste sin suéter a Shela, a Shela Y oí esto, para hacerle una estúpida pregunta a tu tío Juancho Que por cierto, lleva ya 15 años de estar muerto y enterrado Mario Francisco del Sil ¿Qué estás haciendo con eso ahí? ¿Vos crees que yo me pongo a pensar que voy a estudiar, hermano, o no? Estamos en una universidad en que hay un cheniquimán a la gente ¡Lago! ¡Lago! ¡Adiós! ¿Eso es el pato focos? ¡Dale! Son las 10 de la mañana El sol se esconde atrás de esos volcanes que ves ahí ¡Ah! Pues nos embriagamos más, hombre, si no eso venimos, pues... ¡Thank you! ¡Vos, vos, padre! ¡Thank you! ¡No es español! ¡Amigo! ¡No! Tú no eres tan mala persona Solo es que... No sabe... Ser... Persona Mano, vos, tu vida te hace mal Sumar tanto te hace mal El café te va a despertar las neuronas Y te vas a dar cuenta La voz de Shela El diario digital de servicio